hola bienvenidos a mi canal soy Ronnie el día de hoy les muestro cómo hacer estas lindas invitaciones de Mickey y Minnie Mouse los moldes y lista de materiales lo encuentras abajo del título de este vídeo en la info box bien tengo aquí ya recortada la pieza principal que es la cabecita en foamy negro vamos a ocupar foamy rojo diamantado y foamy amarillo bien recorte aquí esta pieza de foamy diamantado rojo y lo que voy a hacer va a ser colocarla y pegarla vamos a aplicar únicamente silicón alrededor de la pieza en el contorno y vamos a pegar encima lo que es la pieza amarilla aquí recorte una tirita de foamy amarillo normal y así de rápido nos queda ya nuestra preciosa invitación de Mickey ya está lista para imprimir una hojita con nuestros datos y ahora sí quedó lista vamos a hacer ahora lo que es la invitación de Minnie Mouse en este caso la estoy haciendo en foamy diamantado rosa y también la podemos hacer en foamy diamantado rojo vamos a decorar con unos circulitos de etiqueta estos los consiguen en cualquier papelería y vamos a decorar el foamy rosa únicamente vamos a ir pegándolos de esta manera yo aquí sí les aconsejo que para asegurarnos que peguen perfectamente bien vamos a aplicar un poquito de silicón y vamos a pegarlos ahora sí ya podemos pegar nuestra pieza de abajo nuevamente aplicando silicón en el contorno y lo pegamos presionando muy bien vamos ahora a pegar lo que es el moñito también ayudándonos de un poquito de silicón presionamos y pegamos y ya tenemos lista nuestra hermosa invitación de Minnie Mouse imprimimos los datos y los ponemos en el interior y bueno aquí les dejo estas dos ideas espero que se animen a hacerlas y yo los espero en mi próximo tutorial hasta pronto y